Música Antes yo le reclamaba porque había cosas que tal vez no estaban a tiempo y no me interesaba en el asunto del cuido de los niños, yo solo del campo, no me atrasaba en eso. Agustín se refiere a la actitud que tenía antes de ser aconsejado por el proyecto de supervivencia infantil, ejecutado por Catholic Relief Services, con fondos propios y de USAID. La iniciativa apoya al Ministerio de Salud a disminuir la mortalidad materna e infantil. La innovación del proyecto es involucrar al hombre. Queremos que esos hombres estén informados y que contribuyan a que su mujer embarazada o a la hora de tener el niño o a la hora de estar en la cuarentena pueda tener el apoyo del hombre y además pueda contribuir a tomar esa decisión de manera conjunta. El sentido de la jornada de esta mañana puede servir también de esperanza. CRS, Caritas y el Ministerio de Salud de Nicaragua implementaron la iniciativa desde septiembre del 2010 en 20 comunidades rurales del país, en los municipios de Matiguaz, Río Blanco y Paiguaz, donde se comienza a captar el interés y el compromiso de los hombres de las zonas. La pareja es donde servía de amar, es donde servía de querer, respetar. Cuando nosotros, verdad, teníamos nuestro niño, miraba yo a la necesidad, yo pues prestaba la atención, ayudaba para que no hubiera esa deficiencia de que no dejarle solo el trabajo a la esposa. Entonces yo me sentí gozosa y así yo pienso pues que es bueno que así los demás esposos hagan con las esposas, con sus compañeras. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra... Involucrar a los hombres en el proyecto no ha sido tarea fácil. Lo más difícil es encontrarnos con un hombre y dicen, no va a ir mi esposa a que la vea un varón, principalmente que es un médico que está en el puesto de salud. El proyecto decidió que los promotores fueran los mismos hombres que concientizaran a otros. Una forma de generar más confianza. Estos líderes o promotores voluntarios de las comunidades se destacan por su buena conducta y van casa a casa buscando cambios de comportamientos. Aquí estamos estudiando, capacitándolos para hablarles un poco más, mejor de lo que estábamos hablando antes. Lo que hacemos, lo ponemos de acuerdo a lo que vamos a hacer. Primero hicimos el censo, después hicimos el diagnóstico, después hicimos las visitas para negociar con el hombre. Los cambios comienzan desde sus casas. Félix Obregón es un promotor orgulloso de haber involucrado en el proyecto a su hijastro. Como se está trabajando con los cambios de comportamiento, ya se está logrando. Se ha logrado facilitar la confianza del hombre y la mujer. Por lo menos yo ya tengo uno negociado, que es mi hijastro. Yo no sabía, pues cuando nació esta niña, yo no sabía que existía casa materna. Esta niña por lo menos fue partera. Cuando ya teníamos este que andaba embarazada, ya me dijo don Félix. Que era bueno, pues, que ella asistiera a los controles a la fecha que el médico decía. Él ha cambiado, me ayuda bastante. Ahora con el niño, me ayuda súper más. O sea, como dice él, estoy orinado, estoy ocupada yo bien él, lo cambia. Está llorando, lo chinea. Cuando voy al río, él queda. Me ayuda bastante. Si no tengo agua, entonces él me dice siempre, he pasado a ir a tener agua yo. Siempre me ayuda. A pesar del arraigo de los patrones culturales, los resultados sorprenden. Las personas que no somos del campo, de alguna manera también hemos estigmatizado a los varones del campo. Y esa estigmatización impide que veamos con claridad su verdadero sentido y su cultura. Sin embargo, lo que han demostrado las familias y los varones es que ellos están abiertos al conocimiento. Lo que pasa es que también los varones tenemos temores. Pero ya dando la información suficiente, el hombre se siente más orgulloso de su papel de hombre. Los Martínez experimentan un cambio. Olman se ha involucrado desde el nacimiento de su segunda hija. La pequeña de tres meses es cargada por su padre. Mientras la madre prepara el almuerzo. Una imagen poco común en las zonas rurales más alejadas. El proyecto es muy bueno por los consejos que le dan, cómo debe hacer la mamá, cómo debe hacer el papá con el niño chiquito. Es importante porque, por lo menos uno en el campo no sabe nada, está embarazada, está embarazada. Pero tiene que llevar sus controles ella. En los controles, cuando iba al centro de salud, él iba conmigo. Si yo me enfermo, él me saca, él va conmigo también. En el momento que iba a nacer la niña, él fue conmigo también, nunca me ha dejado sola. En cuanto a los trabajos pesados, él me ayuda a meter el agua, a arrajar la leña, a entrarla para adentro, a bajarme algún caldero que sea muy pesado. Cosas así, pues, que no puedo yo todavía, él me ayuda a hacer. Ellos tienen que involucrarse en los trabajos también de la mujer. Anabel tiene ocho meses de embarazo. Debe caminar largas distancias y bajar el río para lavar la ropa. Pero está feliz porque dice que su esposo ha cambiado desde que se ha involucrado en el proyecto. Yo digo que es importante ese programa que está. Porque hay veces los hombres son feos los modos comunes y ya con los consejos se van componiendo. Hay muchos hombres que a las mujeres cuando ya las miran embarazadas, las miran feas. Porque hay veces a uno se le mancha la cara y uno se mira feo, pues, embarazado. Entonces por eso no las quieren y las maltratan, dicen a buscar otras mujeres. Anabel aprovecha que está en el río y lleva agua hasta su casa. Una realidad que enfrentan las mujeres del lugar. La distancia para salir a un centro de salud es otra limitante. Por eso, los promotores insisten en la comunicación de la pareja para decidir atenderse en el centro de salud más cercano y evitar riesgos en la salud de la mujer y el recién nacido. Algo muy interesante y muy bueno es que las mujeres, que son las esposas de los hombres, han valorado muy buena la participación de ellos, principalmente el acompañamiento de sus esposos a los controles prenatales. Esta pareja caminó más de tres horas hasta llegar a la unidad de salud más cercana para darle seguimiento al nacimiento de los gemelos que tendrán pronto. Ellos vienen alegres y ellos dicen que ahora tienen esa oportunidad de venir con ellas a asistir a su control, incluso hasta la hora del parto también ya ellos han escuchado todo eso. Entonces ellos dicen que ahora se sienten felices, que tienen esa gran oportunidad, algo que no lo tenían antes. El proyecto apoya las casas maternas del Ministerio de Salud, donde alojan a las mujeres que están próximas a dar a luz. Son de zona alejada, de difícil acceso. Son personas muy pobres y que han decidido venir aquí a esta casa para poder tener su hijo en la unidad de salud. Mientras estas mujeres esperan por el día de su parto, Pedro se dirige feliz cargando a su primogénita para que conozca a su nueva hermana. Es un día especial, por eso viste con su camisa que lo identifica como un hombre que ha cambiado de comportamiento. Como antes nosotros no participamos, ahora participamos, entonces estamos más organizados. A raíz de que entre este cambio de comportamiento por CRS, se ve la afluencia de las mujeres hacia el parto institucional. Están más pariendo a la unidad que en su domicilio. Y lo más importante es que involucra al hombre. Hombres y mujeres reconocen que los cambios de comportamientos fortalecen la unión familiar e inciden en la actitud que sus hijos tendrán al ser adultos. Dice mi papá, trabajó para cambiar y vivir bien. Eso es lo que queremos, vivir bien. Esa es una alegría que los papás apoyen a nuestros niños, porque ellos sin el apoyo del papá no son nada. Es bueno que los hijos se críen con el calor de su madre y de su padre. Cuando el padre establece una comunicación periódicamente con él, cuando el padre de familia incluso transmite esos sentimientos de cariño y de amor para con el hijo, entonces va acrecentando su dignidad de persona. Los involucrados en el proyecto se muestran comprometidos con los objetivos de la iniciativa, aunque reconocen que requieren más tiempo para lograr los cambios de comportamiento en la mayoría de los hombres de las zonas rurales del país. Lo mejor es que se extienda más y si es posible abarcar más comunidades, porque se ve que en las comunidades donde está el proyecto los hombres están más sensibles. Un cambio así no lo vamos a ver en tan poco tiempo. Entonces con más tiempo, más seguimiento, más acompañamiento a los promotores creemos que es posible. Queremos que se extienda a nivel de todas las comunidades para ayudar al municipio a disminuir las muertes. Yo me siento contento con el cambio que he experimentado. No se logra, pero hay que ir poco a poco. Yo creo que cuando uno está embarazada es cosa de hombre también, porque el hombre debe ser responsable con su hijo. Y ahora que nazca mi niña, yo sueño que mi marido, cuando yo venga a lavar, me cuide mi niña, me ayude a hacer las cosas, porque ya uno es diferente para hacer las cosas con los niños. Me lo cambié el pañal y todo eso me apoya. Es importante porque, como le vuelvo a decir, allí se dan cuenta los varones que no es solo cosa de la mujer, que también ellos lo pueden hacer. Mientras tanto, las beneficiarias del proyecto tienen la esperanza que otras mujeres, al igual que ellas, puedan tener el respaldo de sus parejas. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!